Con el nuevo proyecto de Netflix para expandir su mercado en América Latina, empezando por México y los 50 proyectos. Que tienen planeado, la plataforma de streaming parece querer conquistar el mundo, lo cual es comprensible considerando su competencia, como... Disney, empresa que abrirá su propia plataforma de streaming. Aún así, el compromiso de Netflix por mantener un catálogo nutrido, no decae por los proyectos futuros, ya que para marzo la oferta aumentará en al menos 15 grandes títulos, historia. De un crimen, Colosio el proyecto propone una producción seriada sobre los crímenes más famosos sin resolver en América Latina. El primero de ellos será el del candidato a presidencia, Luis Donaldo Colosio. Esta primera entrega hará una dramatización de... Su asesinato y lo que vino después. Disponible a partir de... 22 de marzo Santa Clarita Diet, tercera temporada. Aún... Año del estreno de la segunda temporada, Netflix lanzará la tercera entrega de esta sitcom, parte fundamental de su catálogo... De producciones originales, veremos más del romance sangriento de estos dos protagonistas tan inusualmente hambrientos, disponible a partir de... 29 de... Marzo Cuera y tercera temporada. Un grupo de expertos en diferentes áreas te ayudarán a mejorar tu estilo y condición de... Vida con la advertencia de dejarte llevar por sus locuras, y al tiempo que tu vida se va transformando su... Grupo se va expandiendo y diversificando, parece unilateral pero el cambio se da en ambas partes. Lo que esta serie... Muestra es como todo tu panorama puede cambiar si agregas una mano experta. Disponible a partir de... 15 de marzo Atlanta. Temporada de robos. La faceta de Donald Glover como productor y comediante continúa, Netflix añadirá a su catálogo la segunda... Temporada de esta producción, cuyo contenido es una severa crítica a los problemas raciales en Estados Unidos, disponible a partir de... 2 de marzo Quizá te interese... De todas las producciones originales de Netflix, solo estas 30 valen la pena películas de pianist. 2002, Roman Polanski Esta cinta ganadora de Roman Polanski es una muestra excelente de la calidad del cine de alto presupuesto. Basada... Parcialmente en la infancia del director, es una mirada distinta a las películas que versan sobre la Segunda Guerra Mundial, disponible... A partir de... 28 de marzo Jurassic Park 1, 2 y 3, Steven Spielberg estas cintas, las dos primeras bajo la dirección... De Steven Spielberg, representan un parteaguas en la historia del cine y los efectos especiales. Los géneros de ciencia ficción... Y aventuras aparecen perfectamente mezclados al despertarse la vida jurásica en pleno siglo XX, disponible a partir de... 1 de marzo durante... La tormenta... 2018, Oriol Paulo Una buena acción provoca una serie de cambios en el tiempo y las realidades hasta que... De tener una familia feliz y estable se encuentra con que la existencia de su hija está en peligro debido... A las modificaciones temporales. La protagonista, Vera, tendrá que solucionarlo y tomar decisiones en nombre del amor, disponible a partir de... 22 de marzo Triple Frontier 2019, JC... Chandor, Adria Arjona, Charlie Hanami, Oscar Isaac entre otros actores reconocidos protagonizan esta película... Sobre redes de crimen en América Latina... Promete mucha acción y una producción de primera calidad ya que pertenece a... La parrilla de producciones originales de Netflix, disponible a partir de... 13 de marzo Otros títulos que la plataforma añade al catálogo... Son... Series... Turn Up, Charlie... Disponible el 15 de marzo Love, Death... 15 de marzo Osmosis... Disponible el 29 de marzo Formula 1... Drive to Survive... Disponible el 8 de marzo La Orden Secreta... Disponible el 7 de marzo Coisa Más Linda... Disponible el 22 de marzo La... Vida Desastrosa de Saiki Griega... Disponible el... 1 de marzo Películas... Emboscada Final... Disponible el 29 de marzo El Niño que Domó el Viento... Disponible el 1 de marzo... Dirt... Disponible el 22 de marzo Juanita... Disponible el 8 de marzo Rápido y Furioso... De la 1 a la 6... Disponibles... El 1 de marzo Born... De la 1 a la 4... Disponibles el 1 de marzo Realmente Amor... Disponible el 1 de... Marzo Cómo enamorar a una chica Punk... Disponible el 1 de marzo... Además de documentales y contenido para la barra infantil... Netflix... Tiene muchos proyectos entre manos... Esperemos que asegure la calidad de todos ellos y no se dejen guiar por la... Misma fórmula de sus éxitos como La Casa de las Flores o Luis Miguel... La serie... Te puede interesar... 25 películas que... Están escondidas en el catálogo de Netflix... 25 películas y series en Netflix que sí valen la pena... 26 películas y series... Secretas de Netflix que debes ver al menos una... 27 películas y series...